Atención a estas noticias, a este panel que nos dice que el 72% de los españoles está en contra de la amnistía incluido un 41% del PSOE y un 51% de los catalanes. Y ojo como ha ido evolucionando todo, que empezó con un 76,6%, subió, tuvo su tope máximo de que la gente estuviera contra la amnistía hasta un 77,5%. Atención que los medios anchistas están de alguna forma influyendo en la opinión pública porque llegó a bajar hasta un 69,1%, casi 8 puntos, y ahora parece que de nuevo revierte la gente que está en contra de la amnistía aquí en España. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando en Cataluña? En Cataluña que la amnistía la veían con buenos ojos un 64,2%, pues ha ido decayendo hasta un mínimo de 48,6%, que quiere decir que ha bajado hasta 16 puntos, en Cataluña sí está afectando, aunque ahora ha habido un rigero repunte y el 51,5% de los catalanes está en contra de ello. Y luego, entre los votantes del PSOE, pues vemos que hay un 41%, ha pasado un 46,9% a un 41%. Efectivamente, o sea, yo lo que no entiendo es si el 41% del PSOE está en contra de la amnistía, ¿cómo siguen votando a Pedro Sánchez? Señor Araujo, ¿qué opina usted? Bueno, esto está claro, esto es recurrir al voto cautivo, a ese mensaje de, bueno, por lo menos no gobierna la derecha, lamentablemente esa instrumentalización del mensaje político está calando dentro del electorado socialista, que vota ya por tradición, lo que llamamos es el voto cautivo, gente que siempre ha votado el PSOE, esté quien esté e imponga las medidas que imponga, le doy lo mismo, gente que de toda la vida ha votado al socialismo y va a seguir votando y también está muy aferrado a ese discurso, lamentablemente sectario, de decir, bueno, pues por lo menos no gobierna la derecha. Y eso, lamentablemente, es lo que está mancillando claramente la pluralidad política, está comprometiendo demasiado y es lo que ha hecho en valentonarse a Sánchez, que esta misma tarde, don Jesús, ha dicho que el camino hacia el progreso va en la manera de controlar la pluralidad política, lo ha dicho esta misma tarde, yo estaba atónito escuchando a Sánchez esta misma tarde diciendo esto y habla ya directamente de control, es decir, que está completamente desatado, tiene una borrachera de poder absoluta y yo creo que vamos a asistir a muchas más barbaridades en las próximas semanas, lamentablemente, ¿no?